En el ayuntamiento de Caricapital, todos los que me ayudan por lo civil y lo militar. Yo tengo un amigo mío que se ha casado hace poco y ella ya lo ha dejado porque se ha ido con otro. Le puso dos cuernos grandes que está muy abocionado y se ha ido para Pamplona y ya está más animado. Esperando a los San Fermín en donde por cierto ya está apartado. Que viva la pespa, que viva el centenario y que viva Cádiz, que es un pedazo de diario.